Hola amigos, ¿qué tal? En el día 92 de la emergencia sanitaria por el COVID-19, el presidente de la República, Martín Vizcarra, volvió a dar una conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno. En el acto, Martín Vizcarra anunció la creación de Arranca Perú para el segundo semestre del año y además la reactivación de centros comerciales y conglomerados. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. Vizcarra indicó que se trata de una serie de inversiones importantes que serán aprobadas esta semana en el Consejo de Ministros. El mandatario indicó que se aplicará a cuatro sectores, transportes y comunicaciones, vivienda, agricultura y el programa Trabaja Perú del Ministerio de Trabajo. De acuerdo al mandatario, este plan de inversiones permitirá la creación de un millón nueve mil setecientos cuatro puestos de trabajo. Vizcarra indicó también que para lograr este nuevo programa se invertirá cuatro mil millones de soles. Entonces, a través de este programa vamos a lograr que un millón de nuevos peruanos accedan a trabajos dignos y podamos, junto con ellos, mejorar la calidad de vida de la población de todas las regiones. Lo importante de este trabajo es que está distribuido en todas las 24 regiones del país. Obviamente, también aquí, en la ciudad de Lima metropolitana, pero tiene un alcance en carreteras, en viviendas, en pistas y veredas, en canales de regadío, en Trabaja Perú, en todas las regiones de nuestro querido país. Aseveró poco antes de reconocer que el Perú afronta un duro golpe en su economía debido a la pandemia del COVID-19. Al esfuerzo y a la meta inicial, un millón de puestos de trabajo para el segundo semestre del presente año, dos mil veinte. Ahí ustedes pueden apreciar, me voy a acercar. Si ustedes aprecian, en transportes y comunicaciones, queremos hacer una inversión de tres mil ochocientos noventa y siete millones adicionales a los que tiene el sector. ¿Para qué? Para hacer un mantenimiento de la red vecinal de todas las regiones del país. Cuando uno recorre el país, costa, sierra y selva, desde el extremo norte, en Tumbes hasta el extremo sur, en Tacna, apreciamos de que hay un tremendo descuido en la red vial vecinal, porque el Ministerio de Transportes normalmente se encarga de la red nacional, las grandes carreteras, pero sin embargo la red vecinal está completamente abandonada. Vamos a intervenir en cincuenta mil kilómetros de carretera de la red vecinal en todas las regiones del país, para con una inversión que está cercana a los cuatro mil millones de soles, podamos generar más de medio millón de puestos de trabajo. En vivienda, es otro sector que es sumamente importante, porque el sector vivienda, al igual que transportes, dinamizan la construcción y la construcción es la que tenemos que impulsar en este segundo semestre. La meta anual del Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanejamiento está en construir este año sesenta mil viviendas, si sumamos las de techo propio en sitio propio, las que todavía faltan por construir de la reconstrucción del norte, las casitas calientes en la Sierra Sur, pero no es suficiente estas sesenta mil viviendas y queremos incrementar y tiene, es lo que se va a autorizar, un presupuesto adicional de quinientos treinta y cinco millones para que puedan incrementar la meta de este año en veinte mil viviendas, generando adicionalmente, no solamente el bienestar para las veinte mil familias que van a tener una vivienda nueva, digna, sino también en este proceso generar ochenta mil puestos de trabajo. Además, con los gobiernos locales vamos a mejorar las ciudades a través de la construcción y mejoramiento de pistas y veredas e intervenciones en espacios públicos, para con novecientos treinta y siete millones de soles, en una alianza entre el Ministerio de Vivienda y los municipios, generar cincuenta y siete mil puestos de trabajo. Agricultura, para la campaña del segundo semestre, vamos a asignarle adicionalmente el presupuesto que tiene Agricultura, trescientos setenta y tres millones para que se haga el mejoramiento de los sistemas de captación, las bocatomas, los canales, y el mantenimiento de drenes, generando también, con estos trescientos setenta y tres millones que se le va a transferir al sector de Agricultura, y a través de núcleos ejecutores, setenta y seis mil quinientos cincuenta y cinco puestos de trabajo. Hay el programa Trabaja Perú, del sector trabajo, que funciona muy bien, lo hemos visto en diversas regiones del Perú, acá en Lima mismo, hemos estado el año pasado dos mil diecinueve, un trabajo intenso, por ejemplo, en la región Madre de Dios, pero ahora tenemos que hacerlo a nivel nacional, con un esfuerzo de que, de cerca de los setecientos millones de soles, para generar doscientos veintiséis mil puestos de trabajo, lo que suma un millón nueve mil, más de un millón de puestos de trabajo que se generan adicionalmente a los trabajos propios, de las metas de los municipios, de los gobiernos regionales y de los ministerios que tiene previsto para el año dos mil veinte. Es fundamental, pero acá no solamente hay que pensar en lo útil que va a ser esta inversión de seis mil cuatrocientos treinta y seis millones de soles para generar un millón de puestos de trabajo, sino en la mejora del nivel de vida cuando la ciudad es distante a los centros de poblado, grandes, a las grandes ciudades, ya tengan una adecuada vía para trasladarse, mejoren la calidad de vida con nuevas viviendas, con pitas y veredas, canales de regadillo, todos son grandes proyectos que mejoran la productividad del estado peruano. Aseveró, reactivación económica, centros comerciales volverán a abrir este mes. El presidente Martín Vizcarra reiteró que entre los clientes y vendedores se debe mantener la distancia y el uso de mascarillas. Resaltó la importancia de los conglomerados y centros comerciales. El mandatario explicó que se debe lograr un reinicio gradual que proteja la salud de las personas. En ese sentido, reiteró que... Lo que tenemos que lograr es el reinicio gradual que proteja la salud de las personas. Hemos dicho que tenemos y necesitamos una nueva convivencia. No es que regresemos a la situación de antes del 15 de marzo. Eso será a futuro todavía. Entonces, tenemos que reiniciar las actividades de los centros comerciales y estos grandes conglomerados de trabajadores que con mucho dinamismo son los que ponen el empuje para el desarrollo y el crecimiento en nuestro país. Y por eso, en la reunión que vamos a tener el día miércoles, aquí mismo, en el Consejo de Ministros, aprobaremos el decreto supremo del reinicio de actividades de estos comercios tan importantes. ¿Y tú qué opinas de este plan para reactivar la economía en el país? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!